Brian, la primera prueba para Club Deportivo FAS en este torneo y bueno, también tu primera vez en partido oficial con Club Deportivo FAS primero contanos tus impresiones de lo de tu parte por los minutos jugados Sí, gracias. Sí, venir a jugar a FAS, un equipo lindo, la afición que tiene te motiva creo que ahora hicimos un buen partido, se nos dio el resultado gracias a Dios nos quedamos con los tres puntos Bueno, por ahí Firpo complicó, pero también hay que decir que volver después de pretemporada es duro muchas veces Sí, cuando recién haces pretemporada cuesta, pero igual Firpo ha hecho pretemporada estamos iguales, yo creo que se nos van a ir dando las cosas poco a poco y primero Dios, alcancemos el campeonato Bueno, por ahí con Víctor, tenía ya rato de venir jugando con los demás compañeros quizás son primera vez que subamos en fuegos oficiales ¿Cómo te sentís en la cancha? Sí, me siento bien, muchos de ellos ya los conocía el camerino es muy bueno, creo que eso como jugador te da confianza para hacer lo mejor dentro de la cancha En términos generales, ¿cómo viste el partido? Un partido duro, como todos los partidos van a ser, duro pero nosotros estamos trabajando día cada día para ser mejores Gracias